Yeah, uh Perfil bajo De la calle pa' la calle On a igual, yeah Fame crew, fames clica Hijos de puta, yeah, uh Que la cuente como quiera, si total yo ni cabida Morte a los violadores, balas pa' la policía Ando quemando las yerbas y me corta la alegría Le prometí a la vieja no pisar comisaría Guachos, casi laburamos los papeles tan al día Un beso para la envidia, plata para la familia Yo soy de verdad, poco fierro, mucha piña Respeto a que respeta, conmigo que no destiña Vos seguís tomando harina, que pa' atrás se va tu vida Mientras yo ganando plata, porque suelto poesía Ustedes son unas ratas, no ranchan con la mafia Yo no me junto contra el cano, no consumo porquería Nunca miro mal a nadie, son los códigos de calle Salí derecho, pasa que mamá me dio unos caches Mis letras son picantes como el nombre fuerte a Pache Este es mi barrio y no se vende crack ni pasta Si te la cuelgo hasta el techo y no la corro de nada Si algún día yo la pego en casa no faltará nada Dios bendiga a esa gente que le falta la frazada Frunta libertad mi compa que está por una macana Caminando por la villa me meto para el pasillo Me estoy tocando el bolsillo y no tengo ni un papelillo Soy bastante pillo, estoy buscando hacerme brillo Si compraste un celular nuevo al toque te tiran al piso Mis oh que llegue yo, abran el paso Voy a ganar, triunfar, paso por paso A veces me siento mal, necesito un abrazo Somos lo mismo de siempre, no compramos con la venta Tu tema suena repiola, pero no me representas Como cuando te giran un trago y es ferne de menta Y suena Work, 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 work Compa en serio estamos activando chequeado a cero choco Somos la poca que te giraban temas por bluetooth Pa' que mueva la cochina como dijo el retutu Volvimos de nuevo pa' sonar en tu celular Que lo escuchaba tu vecina y se ponía a cabecear Si me exiges respeto vos tenes que irrespetar Me echaron pa'l cortico que estoy yo interesado La mierda va pura, traiga de San Francisco La verdad que si no te cunan te pueden clavar el viento Lo voy a ayudar al salvado por su pinta tras la pito Pero cuando no hay pa' comer en la esquina sale un disco No hay pa' comer en la esquina sale un disco